para aquellos que me pregunten por qué he subido dos vídeos hoy pues mira es muy sencillo porque en el vídeo anterior se excedía muchísimo tiempo y no quería hacer un que quedara un vídeo muy largo no guía no la guía está ya la hice y además si veis el vídeo anterior que es del ibice de bc y t veréis que he dado nada casi de información sobre horario de esto y habéis visto todas las puntuaciones y poco más no es una guía recuerdo que son pequeñas pequeños recechos de animales desde este caso las cabras de españa en cuatro colinas el caso es que vamos a hacer ahora también lo mismo con el sud oriental hispánico con el gredos y con el ronda vale hoy día 18 vale que lo está mirando hoy sí día 18 habéis tenido el ibice de bc y t y tenéis también ahora el del sud oriental hispánico no los juntos porque si no se nos iría muchísimo de tiempo vale se nos iría muchísimo y a lo mejor se les haría muy pesado el vídeo pero bueno yo creo que la duración anterior está bastante correcta bien pues dicho esto vuelvo a recordar de que tenéis el vídeo anterior del bc y t y que los dos se han subido hoy vale no lo se puede hacer conjunto porque se excedería de tiempo pero bueno no me volverá a repetir bien nos vamos a ir donde os he comentado antes vale de las 10 y media vuelto a cambiar la hora porque si no se nos iba de tiempo entonces vamos a tocar lo que va siendo estos cuatro lagos estos dos este y este vale estos cuatro lagos los vamos a tocar para ver si conseguimos sacar algún ejemplar bonito de alguno que esté cuco nos vamos a ir a este no os preocupéis porque este no voy a pegar cortes no sé que vayamos a probar una pieza está muy lejos no voy a pegar ningún corto va a ser todo de carrerilla si veo que una pieza está demasiado lejos porque el corte como antes lo vuelvo a juntar en el vídeo mira un castor me ha tirado de la tienda campaña un castor me ha tirado todo un castor me ha tirado todo es lo que es la próxima vez mira pues un castor me ha tirado este y no me ha tirado nada más no parece que me ha quitado el puesto me ha quitado todo en fin el hunter call of the whale vale vamos a ir para papá está aquí en la guete vamos a poner la señal son unos 500 metros bueno mientras que vamos para allá pues vamos a ir comentando pues el tema de que pues eso se tenía muchísimo tiempo y por eso decidido al final fraccionarlo en dos hoy habéis tenido dos lo que hubiera sido un vídeo se ha fraccionado en dos para que vosotros estén más cómodos a la hora de verlo y sé que hay gente que prefiere un vídeo de 40 minutos va abatiendo esas cosas pero prefiero hacer diferente una guía de un rececho y esto ahora estamos haciendo los recechos del sudoriental hispánico vale que si todo marcha bien debería haber por aquí mira aquí de momento parece que no marca ninguno pero creo que tiene que haber aquí y si no tenemos otros tres laguitos no os preocupéis que cabras se van a matir porque cabras hay bien dicho esto del sudoriental hispánico poco que decir vale porque ya tenéis las guías tenéis los horarios recuerda que todas las cabras vale todas las cabras aquí después mira 52 50 60 peso máximo de muflón sabéis que todas las cabras tienen el mismo horario de bebida tienen el mismo horario de comida tienen un horario de descanso son iguales cabras en españa luego sabes que luego la cabra de no sé qué la cabra de no sé cuánto tienen sus horarios que son distintos a éste bien pues dicho esto seguimos viendo más que huellas de moflón y nada quedan 280 metros algo menos y deberemos empezar a verlas ya en breve mira ahí abajo están ahí tenemos ya una a ver si me deja marcarla en breves aquí ya antes tenía puesto para aquellos que han estado mis monterías aquí en cuatro colinas aquí ya tenía un puesto antes y además que si lo veis que tiene unas vistas preciosas es un puesto en el cual entrar animales porque de la parte de abajo la parte de los laterales entra animal y de lo que está aquí arriba hay algunos que son entrar para aquí abajo con lo cual aquí animales entra bien dicho esto para aquel que le interese sabéis que os estoy dando pues eso pequeños recechos pero también está dando pistas de por dónde podéis hacer algo más de respawn mira su dental es pánico y los tenéis 1 1 3 1 2 las cabras recordar 4 o 5 dan diamante vale los otros no van a dar al diamante olvidaros de que alguno otro de diamante porque no no lo va a dar vamos a ver vamos a ver por cierto si os habéis fijado cuando he marcado vale recordad que las clases se han cambiado vale ahora veis el simbolito del cervo de cola blanca arriba con el número 4 vale aquí donde estoy marcando en la parte de arriba debajo de la señal de la salud tenéis ya que lo han cambiado es el cervo de cola blanca recordad que esto también información ya la tenéis en el vídeo anterior que os subí de la del parche 1.81 bien pues vamos a batirla son 280 metros más que bien debería caer vamos a agacharnos un poquito vale vale va a caer segurísimo y aquí por aquí aquí había también más aquí detrás pues esto no lo hemos visto bueno vamos a ir a por él a ver si no nos matamos antes vamos a pegarnos un sprint lo que os he dicho si no nos matamos antes y de aquí y luego nos iremos a tocar los siguientes tres lagos vale estos son te puedo decir os puedo decir a ver si éste lo puedo hacer también vale seca os puedo comentar que en estos lagos la verdad es que bastante tanto este como en el de abajo es bastante fácil poder encontrar el el sudor net al hispánico y en los lagos que vamos a tocar ahora también lo vais a ver con bastante facilidad encontrar ya el diamante ya es algo más complicado hay compañeros que incluso todavía no lo tienen vale así que no por eso no os preocupéis que es el lógico yo he tenido la suerte de que si lo tengo y tengo creo que es uno o dos tengo de ellos de él así que bueno ya estamos llegando vamos a recoger los dos las dos cabras y nos vamos a ir a los otros tres laguetes mira por ahí está por ahí ladrando un lobo bueno espera que nos están atacando los lobos a mí a por ahí se van huyendo les hemos quitado la carnaza pues se acabaron y vienen a por nosotros es normal es normal bien después de esta gracia que no tiene sentido de ninguno estamos ya aquí vamos a recoger el sudor net al hispánico los dos que tenemos aquí abatidos del 3 y del 2 si mal no recuerdo a ver si no responderá alguno chulo para futuras monterías aquí tenemos hemos enganchado bastante bien perfecto los dos pulmones buen tiro vale y por lo de siempre os enseño que se ha completado todas las contras de piezas y la categoría de trofeo el sudor net al explico no suele dar mucha mucho dinero vale así que no es una de las cabras que si vais buscando dinero no vais a buscar el sudor net al hispánico porque no suele dar muy económicamente no suele dar mucho bien aquí tenéis otra de las cabras por ahí creo que seguían ladrando los perros bueno en este caso los lobos y bueno vale como estáis estoy comprobando esta mancha ya empieza a tener una tonalidad que no es buena vale así que vamos a coger y nos vamos a ir al siguiente la que te recorda que vamos a tomar este este y el de aquí abajo el de aquí abajo lo voy a dejar el último porque hay que ir andando dulcito a otro y va a costar encontrar mira no tenemos aquí un bebedero pues mira vamos a ir desde aquí que no recordaba yo que estaba este bebedero aquí pero en esta casa bueno pues vamos a ir en un momento miramos y nos vamos a los siguientes esto es para abajo correcto no sé si debería haber aquí abajo o debería ser un poquito más para allá si es más para allá no os preocupéis vamos en un momento y ya está esta es una montaña que tenía preparada bueno no es mía es de un colega que la preparó la puso no sé qué y dije pues mira pues con tu permiso voy a intentar ponerla yo en mi mapa a ver si conseguimos sacar algo bueno pues lo mismo que se sacó la suya peor se sacó la mía así que la verdad que no hubo mucha mucha suerte con esta montaña pero bueno ya la he dejado porque por si acaso responde algo interesante bien dicho esto vamos a ir para abajo vamos a intentar hacer no mucho ruido porque creo que estaban por ahí enfrente había por ahí alguno por aquí abajo también había otros cuantos recordar lo de las líneas naranjas vale la línea naranja como estoy viendo ahora mismo abajo ahora no porque voy un poco más despacio pero la línea naranja detectan los animales el sonido tened mucho cuidado con ellas a la hora de caminar a la hora de correr intentad no hacerlo vale en menos de un radio de 300 metros vale para que no se espante a los animales bien dicho esto que luego no digáis que no os aviso a las cosas vale por aquí nada mira ahí los tenemos un 4 muy hermoso un 3 yo creo que vamos a partir el 4 no vamos a intentar acercarnos un poquito más mira y por aquí mira una libre vale vamos a intentar abatir aquel 4 si nos pudiésemos poner a 300 metros sería mucho mejor sobre todo por la caída de la bala vale si más o menos unos 300 si está vale no hay más vale se agachamos apuntamos no me quedo por cierto la mira más larga mal asunto vamos a ver si le hemos enganchado si le hemos enganchado si bien también vamos ahí vamos ha quedado allí perfecto vamos a poner en un momento y continuamos nuestro chance en busca de más sudor de taler hispánicos en los siguientes lagos habéis visto que es un lago que tiene bastante vale no es una cantidad desorbitada pero tiene y encima acabamos de pegar un tiro con lo cual en algunos sitios se habrán espantado yo os recomiendo aquí que os pongáis depende de lo que vayáis buscando porque este lago entra a su oriental hispánico vais a encontraros también ciervo vais a encontraros corzo vais a encontraros jabalí y muflón yo mi recomendación es que depende de lo que vayáis buscando porque se reparten alrededor de todo el lago la tienda campaña la pongáis de lo que va siendo de la orilla del agua vale más o menos a unos 250-300 metros por qué no 210 como os he comentado antes muy sencillo y muy fácil de entender porque de la orilla del agua hasta la tienda de campaña sabéis que tienen son x metros para respawnar a los animales con lo cual si la ponéis un pelín más retirada en este caso lo que tengáis aquí más cerca os va a respawnar y lo que tengáis en la otra orilla del lago os va a respawnar también si la ponéis más cerca es posible que este esta parte no llegue a respawnar hasta que no se os distanciéis vosotros más y lo de la otra orilla a lo mejor hay algunos animales que si entran dentro de ese rango de 200-250 metros no respawnen con lo cual mis recomendaciones si vais a tocar zonas de agua ponerlo un poquito más retirada la tienda 210 metros 210-220 metros es buena es buena de lo que va siendo la burbuja que veis ahí con el simbolito de la gota de agua vale vamos a ver sobre todo para el tema del respawno si no os tendréis que coger cuando os salgáis de la tienda de campaña distanciar a vosotros 200 metros y volver vale para que os respawnen los animales o alejar vosotros 200 metros a donde vosotros veáis vamos a ver si están por aquí estaba por aquí no si mal no recuerdo un poquito más adelante parece no esté no está por aquí a ver la gota de agua la tenía aquí él estaba más o menos por aquí se ha ido hacia arriba y ha tirado en dirección hacia allí con lo cual está aquí está vamos a ver este 4 vale no lo hemos enganchado en órgano vital y mira se nos ha quedado a un punto de diamante fíjate no lo hemos enganchado en órgano vital se nos ha quedado un pelín arriba el tiro y con lo cual no nos da la categoría de trofeo que es un oro alto pero bueno vale para que lo sepáis que se nos ha quedado mira un puntito 1.4 1.48 se nos ha quedado de diamante bien dicho esto y visto esto nos vamos a ir a esta tienda de aquí y vamos a ir a buscar el sud oriental hispánico en estos dos lagos que nos quedan aquí y con esto vamos a terminar esta pequeña limpieza rececho como queráis catalogarlo vosotros vale vamos a ver que no lo tengamos muy lejos no está aquí detrás aquí detrás también es justamente el sitio de montería por eso mira si os fijáis no la tengo ni a 200 metros con lo cual no la tengo puesta porque la montería esta no era esta es otra que tengo yo ahí detrás por ahí estaban ahí están te da un más sud oriental hispánico más doces tenemos un montón de doces ahí vale si os fijáis me está marcando el el telemetro del de los climáticos 268 metros o sea para que lo veáis que a partir de 210 210-220 metros de la zona de agua os van a responder animales vale vamos a ver si por aquí hubiese uno más vale hay que ir aquí despacio por eso disculpad si tarda un poquito más pero es que los tenemos aquí encima estos suelen descansar para que los ubiquéis suelen descansar en la parte de arriba vale donde hemos estado antes en la parte posterior pues en la parte teniendo aquí más para la zona del centro de lo que va siendo de la mesa de arriba los tenéis descansando si aquí no los encontráis subiros a la mesetita o a media faldita y los tenéis descansando y comiendo para que también os ubiquéis por esta zona donde los podéis encontrar es que prefiero el horario de comida prefiero la comida prefiero no sé no te preocupes también te doy esa información para que la tengas en cuenta vale vamos a ver otro dos más que doces hay aquí más que doces ni treces ni cuatros mira ahí tenemos más mira este es el lago del dos si mira uff uno no vale vale pues nada pues habrá que batir algún dos o si no los dejamos ya aunque yo creo que si nos quitamos algún dos sería mucho mejor sobre todo para el respawn porque no se nos quede esto vale vamos a tirar aquel aquel gris que lo tenemos cruzadito vale ha caído seco nos vale mira ahora salió un tres respawnado un uno un dos vale perfecto pues vamos a recoger ese dos y nos vamos a ir al último laguito para terminar este pequeño recechito o como queréis catalogar o otro yo prefiero decir resumen de las cabras en cuatro colinas sería un buen titular para esto veis aquí hay seis o sea hay cabra vale suboriental hispánico si os venís sobre todo a este y al otro lado al que vamos a ir ahora vais a encontraros sudorientales pero como siempre o lo que siempre os digo ir a zonas de agua en sus horarios en sus zonas de agua mira otro dos por ahí haciendo el cabra nunca mejor dicho vamos a ver si está por aquí está por aquí no si mal no recuerdo está aquí aquí está ya por ahí van algunas cabrillas para arriba que no me deja marcar aquel 3 bueno aquí está bronce que ahí está también por lo que hemos visto tampoco son tan pequeñitas que cuesta engancharlas bien mira por lo que vamos a ver los cuernos nada mira en toda la columna pero es que es curioso porque le hemos enganchado la columna pero también le hemos enganchado zona de los pulmones y no nos la da como zona de los pulmones pero bueno un gris claro y uno menos y otro más que nos queda para respawnear vale a ver vamos a quitar este y nos vamos a ir desde esta de aquí vale vamos a bajar para abajo y a ver que nos sorprende que nos encontramos y con este recordad que vamos a cerrar mira ya no la ha devuelto no sé que nos ha devuelto pero no la ha quitado así que nos toca ahora volver a ponerla nos estamos cediendo como os he comentado antes llevamos ya veintitantos minutos por eso si hubiera juntado esta con el otro vídeo y eso que todavía nos queda este lago por tocar se nos hubiera ido un vídeo muy largo entonces y eso que he hecho cortes vale pero o sea quedan vídeos largos sé que me gusta mucho cascarlos pero que lo sepáis que he decidido directamente este y el otro hacerlos así porque yo creo que es mucho mejor para vosotros y si os interesa pues os metéis en uno o en otro o veis uno y luego veis el otro lo que queráis o no veis ninguno lo que os apetezca yo dije que el día 18 os traía el sudoriental y el veceite y aquí los tenéis día 18 sudoriental y veceite y la semana que viene el día 25 día antes de mi cumple tenéis lo que va siendo gredos y ronda así que y mira más tengo aquí un montón de muflones un montón de muflones por aquí cantando y brigando y del todo vale ahora estamos acercando voy un poquito más rápido porque si no se nos va a alargar muchísimo además vamos echando el aire así que por una por otra siempre la cancha se queda sin barrer este me parece que va a estar en la orilla enfrente vale vamos a ir un poquito más flojos así que a lo mejor sí que tenemos que pegar un corte porque la orilla enfrente sí está bastante más retiradita vale para que lo tengáis en cuenta por si veis ahora un pequeño corte pues que lo sepáis si hay uno para batir si no hay uno para batir yo creo que si no ahí vamos viendo ya uno si no vamos viendo ya uno si un 3 otro 3 un 2 5 de monto no veo ninguno no todo puede ser diamantes vamos a ver aquí por aquí estaban brigando antes a ver un 4 aquel pues aquel 4 yo creo que sería una buena opción para batir yo creo que sí es una buena opción estos son 3 es y eso mira por ahí se van a por ahí se van espantados veis donde los tenemos ¿no? estaban aquí debajo un 2 mira vamos a batir este 3 vale le tenemos de frente y vamos a dar por cerrado esto para no tener que estar pegando corte y nada ya lo hacemos todo de golpe para que lo tengáis y fuera a ver que narices pasa que no controlamos la respiración no sé si lo habremos enganchado no a ver a ver no pues sigue corriendo pues se parece que se va íntegro no sé si habrá caído o no si ha caído ha caído vale perfecto pues ha caído detrás este ya lo aseguro también que conforme se ha ido también ha sido no ha sido un órgano vital hoy es el día de los sudorientales hispánicos que no caigan órgano vital pero con así caigan pero vosotros os lo digo para que no llevéis sorpresas que luego no os quejéis es que este juego es que este juego no que lo sepáis que hay que pasar el control de piezas hay que pasarlo punto si no se pasa el control de piezas no se obtiene el trofeo adecuado y si no se obtiene el trofeo adecuado con lo cual esto no es el guayo de Hunter vale que lo tenéis en cuenta vamos a ver creo que ahí va por aquí detrás si me lo recuerdo mira por ahí están oyendo más salud vamos a ver estaba por aquí ¿no? un poquito más para adelante tiene pinta a ver más o menos mucho más para adelante madre mía yo pienso que estaba aquí al lado vamos a ver caer ha caído porque ha salido la mancha y aquí no había mancha aquí está vale perfecto esta es otra opción ¿vale? de cuando marcáis el animal ¿vale? y le pegáis el tiro que sepáis que se os queda la marca ¿vale? se os quedan aquí muchos más ¿vale? pero si veis la mancha y veis una marquita uno de ellos va a ser el animal que hayáis abatido ¿ok? para que lo tengáis en cuenta a la hora de luego ir a buscarlo y pistearlos bien pues este a ver mira ah pues tampoco ¿ves? otro en la columna pues nada pues hoy va de traumatología todo bien chicos pues con esto ya hemos cerrado estos cuatro laguitos ¿vale? que veis esos cuatro con mancha ¿vale? y este también le podéis pistear que buen sitio para el pseudo oriental hispánico y luego si queréis daros una vuelta por aquí es otra opción ¿vale? tanto este como este ¿vale? o si os queréis dar una vuelta os aburréis o lo que sea o queréis abrir un poquito más el mapa es una buena opción pero sobre todo estos cuatro os lo recomiendo que los pistéis muy tranquilamente y que tengáis un respawn bueno despacito y sin correr mucho mira si os fijáis como se han quedado las otras manchitas en cuanto hemos ejercido la presión aquí abajo las manchitas van perdiendo la tonalidad y si hubiésemos abatido yo creo dos o tres animales más la mayoría de ellas hubiesen desaparecido ¿veis? ya no están ni roja ni fucsia ni nada por el estilo para que lo tengáis en cuenta a la hora de ejercer la presión esto os ampliaría mucho más si utilizáis los trípodes bien chicos pues con esto ya cerramos por hoy lo que va siendo estos dos vídeos guays del Y18 de marzo de 2024 y esperando ya la semana que viene recordad Ronda y Gredos la semana que viene pues nada chicos muchas gracias espero que veáis el vídeo dad un buen like comentad suscribíos y compartid y un fuerte abrazo para todos y cuidaros mucho ah por cierto y mañana que se vea un cuadro gracias 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 ¡Gracias!